Hola, somos Idealipsticks y hacemos rock. Bueno, pues empezamos en el 2008, un poco aquí también en esta casa, en Radio 3, en algunos de los programas de radio y, bueno, publicamos dos discos, el primero en el 2009 que es Radio Days y el segundo que es del 2011 que es Sins and Songs. Lo que más nos gusta es el rock and roll en cualquiera de sus vertientes. Principalmente, pues tenemos preferencia por los grupos clásicos y los sonidos más clásicos de los 60 o de los 70, pero no descartamos ningún tipo de todo lo que sea rock. Nos va muy bien, nos va el pelo, nos gusta. Acabamos de grabar un disco nuevo, nuestro tercer disco. Se llama Humanimal y vamos a estar presentándolo a partir del mes de marzo por toda España y hoy aquí en los conciertos de Radio 3. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.